¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver un comando que se llama únicos y lo que hace ese comando es de una lista nos va a arrojar los elementos únicos, uno de cada uno. Lo que antes hacíamos copiando la columna que queríamos eliminar los duplicados y eliminaba los duplicados a través del menú datos, pero ahora lo tenemos por función y esto es asombroso. ¿Cómo funciona esta función? Le voy a dar igual únicos, selecciono la matriz, que en este caso es estado, quiero un estado de cada uno, no repetidos, com, aquí tengan cuidado porque yo no sé por qué pusieron por default que quieren comparar por columnas, pero no, queremos comparar por renglones hacia abajo, entonces tenemos que seleccionar por filas, gracias Microsoft. Y después la opción por default dice solo una vez y la opción que hay que seleccionar es una o más veces, pero vamos a ver qué hace esto de solo una vez. Selecciono, pone verdadero, cierro y le doy Enter. Me va a mandar un error porque en esta lista todos los estados están más de una vez, entonces no encuentro un valor único que sea único. Por ejemplo, aquí pongo ddd y ya me lo da. Se pongo aquí, pongo otro, lo va actualizando. Y ahorita detectó Huacatana. Ok. Pero no es lo que yo quiero, lo que yo quiero es que me dé una lista de todo lo que tengo aquí. Entonces le va a dar doble clic y este último parámetro vamos a decirle que sea falso, para que ahora sí me dé una lista única de los estados que tengo aquí. Pero todavía más, esta función, las funciones matriciales dinámicas se pueden anidar y esto es asombroso. Ya vimos la opción ordenar, pero si yo la junto con la opción únicos, puedo tener una lista única de elementos ordenados. Chequen esto. Voy a decirle aquí, ordenar y con los parámetros que tiene la opción ordenar, voy a cerrar nada más, le voy a dar Enter y wow, ordena esta lista de estados en orden alfabético y son únicos. Aquí quedó el HHH, pero si yo del HHH lo quito, copio chapas y ya quitó en automático, porque recuerden es una función y actualiza todo de golpe. Wow, esto va a cambiar todo. Más adelante vamos a ver cómo dentro de las funciones existentes podemos utilizarlas como funciones dinámicas matriciales. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta, déjenme un comentario aquí abajo a ver qué les pareció. Denle un like, suscríbanse, corran la voz y nos vemos en el siguiente video. Gracias.